El mundo de la moda vuelve a perder a otro de sus más grandes exponentes. Esta vez se trata de Nino Cerruti, el famoso diseñador italiano que revolucionó el vestir masculino. El reconocido modista falleció a los 91 años en Vercelli, al norte de Italia, a raíz de unas complicaciones tras una operación de cadera. Cerruti se destacó por descubrir e impulsar las carreras de otros diseñadores, pero además por poner su sello elegante en varios clásicos del cine. Muchos lo definían como el filósofo de la moda debido a que hablaba del pensamiento y la sabiduría del buen vestir, y lo señalaban por ser el hombre que reinventó el traje como prenda cómoda y plegable en los años 60. La historia de Nino como diseñador comienza en 1950 luego de heredar el negocio familiar, una fábrica textil que su abuelo fundó en 1881. De ahí surge la idea de que su marca llevara ese número. En 1951 presentó con éxito su primera línea de ropa en Milán, la Hitman, logrando que hasta la misma Coco Chanel se enamorara de sus diseños, particularmente de los pantalones. Cinco años después abrió la primera boutique Cerruti en París. A finales de los años 50 entró de lleno en la moda y comenzó a expandir sus tiendas, llegando a otros países. A mediados de los años 60 nace la primera línea femenina, que 20 años después representaría el 20% de la facturación de la empresa. En los años 70 amplía su negocio con nuevas líneas y su primer perfume masculino con el nombre de la marca. La firma fue creciendo y entrando en la moda deportiva. Sus diseños para jugar al tenis o esquiar estaban muy solicitados, pero la popularidad creció aún más cuando en 1994 su marca fue nombrada diseñadora oficial del equipo Ferrari de Fórmula 1. Cerruti ganó fama por su confección de calidad, ofreciendo un producto artesano y un diseño inteligente que atrapa al cliente. Estilos innovadores, creativos, se convirtieron en códigos de la firma. Es por eso que hoy muchos conocedores de la moda le dicen, gracias Nino, por compartir tus conocimientos y tus experiencias. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?